ah saludos a todos muchas gracias a todos por suscribirse al canal y siempre acuérdense de darle like manténgalo viendo todo el tiempo y noche por noche con unido gracias de saludos saludos a todos a todas las personas nuevas que no conocen el canal que se suscriban que le den like y ahí puede encontrar algunos temas de intereses sobre los botes de navegación y otras cositas más alguna pesca también estas imágenes que van a ver ahora primera vez que veo un cangrejo de ese tipo es un tigre y con la muela media cuadrada delante si alguien me puede decir qué tipo de cangrejo es ese lo estuve buscando en internet no lo vi tiene información porque que me diga porque nunca en mi vida había visto eso estas son imágenes refrescantes que estuve un rato en el bajo ahí en bimini y tome buenas imágenes que me gusta relacionarme con los animales también pero miren estas imágenes que vienen ahora en este vídeo para que vean la cojinúa que es el blue ronet con el cangrejo son como amigos no sé por qué anda junto yo los interrumpí después blue ronet salió por su lado y el cangrejo lo estuve firmando bastante rato pero miren las imágenes llame que de qué tipo de cangrejo porque la verdad que no sé cuál es ¡Suscríbete! 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 ¡Hum! 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no.